Hola gente, Taika hoy un poco enfadada, ya hemos cambiado la estantería de sitio porque lo que hacía últimamente era meterse debajo de la estantería y cuando era hora de dormir pues se peleaba con el cojín que lo teníamos puesto, para que saliera lo espantaba con el cojín, claro está, pero bueno, se peleaba con él y no corría a salir, y le hemos vuelto a poner la estantería donde estaba y ahora está buscando sitio, otro lugar para esconderse, pero Mimi, si no vas a poner más huevos, ¿para qué buscas más sitio? y cotina pipina pipina, pipina chiquitina, chiquitina ¿qué pasa pipiolo? ay madre estos pollos ese es un mal sitio, pipiolo no, no, no te metas ahí que es un mal sitio ¿por qué es un mal sitio? porque la puerta se puede cerrar ¿veis lo que os decía? que tenéis que estar muy atentos con los pájaros porque se meten por todos los sitios pues aquí tenéis una cosa que es bastante peligrosa, nosotros porque ya estamos acostumbrados lo sabemos, si solemos dejar así la puerta con esa abertura, pues como se posan arriba, así les da un poco de tiempo a escaparse si cerramos la puerta o por si volan demasiado rápido fallan en el aterrizaje del marco así les da tiempo a no caerse detrás de la puerta y salir volando pipiolín Ica se ha pido por debajo del mueble Ica, ¿dónde estás? oye, mendugines noni, ¿qué están haciendo estos dos? pon orden vamos pipiolo, ¿qué estás haciendo ahí? que mamón, ¿cómo corra? vamos a hacer levantar estos mamones ¿veis? hemos cambiado la estantería, ahora está más cerca y está ahí que enfadada tenemos que quitar su escondite es que por allá atrás tengo un cable de corriente ah, que está tapado con la... una canaleta la tapa ahí vamos, como si fuera un tubo eléctrico que va pegado a la pared y no quiero que ande por ahí para que veáis estos mocosos desde luego hay que estar atentos todo el rato ¿eh, Sol? ¿dónde se ha metido? ahora está Sol ahí pululando esa colita es de luna la que se ve por debajo de la puerta Ica y papas estas están aquí y papá y mamá están ahí debajo a ver que meta un poco más de brillo ahí ahí se ve a pipiolo y a Ica y de luego como sois, ¿eh? ya ya que sí que sí pascualines, que sí y 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